Noticias de todo y vídeos random. Se filtran los supuestos finalistas de MasterChef Celebrity México 2023. Ya estamos a nada de que finalice esta temporada de la cocina más famosa de México, y solo faltan tres programas para que podamos conocer al absoluto ganador de MasterChef Celebrity México 2, 2023. 23. Recordemos que la fecha de la gran final será este 10 de septiembre, ya que el 17 de septiembre se estaría estrenando el nuevo programa de Azteca que se llamará Casados a Primera Vista, entonces prácticamente quedan tres programas para que concluya este proyecto, que para muchos de la audiencia la han considerado algo floja y aparte desangelada, a comparación de la temporada anterior. Y es que considero que no debieron haber cambiado a Tatiana, ella estaba muy bien en su papel como conductora, pero al final la nueva producción de MasterChef prefirió cambiarla y poner a Claudia Lizaldi. Ahora lo que ya ha comenzado a sonar son algunos nombres, de los tres posibles finalistas que estarán disputándose el título como ganador absoluto. Y los nombres que están circulando para la gran final son Francisco Palencia, Irma Miranda y Romina Marcos. Sin duda los dos primeros nombres son los que más saben cocinar, sí, han tenido sus desaciertos, pero no a comparación como a esta Romina, quien es hija de Niurka Marcos. Considero que esa supuesta lista no creo que sea del todo justa, ya que también Mónica Dioné ha demostrado ser una buena cocinera. Pues ha habido muchos platillos que los chefs le han elogiado, aunque no a comparación como lo han hecho tanto Francisco como Irma Miranda. Por otro lado, se había confirmado desde hace tiempo que Romina Marcos estaría en la gran final, debido a que Poncho de Niuriz habría revelado en una de sus conversaciones dentro del reality show de la casa de, los famosos, que Romina estaba como finalista. En fin, ¿tú qué opinas de los tres posibles finalistas? ¿De verdad crees que ellos tres, Francisco, Irma y Romina estarán llegando a la gran final? ¿Quién de ellos crees que ganará esta temporada? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis. Activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima. ¡Gracias!